Bueno, ahí están plantados los equipos Recordemos que al arco está la beba Dreyfus En el equipo verde, Carolina, Macarena y la chata Diana Completan los cuatro integrantes En el equipo rojo, Nico, al arco Y la delantera, defensa y medio campo Conformado por Nathalie Lisset y Gira Slava Así que la cuenta de 3, 2, 1, combate Comienza en enfrentamiento, la tiene la chica, la tiene el arquero El arquero se la toca, la toca a Gira Y la tiene nuevamente ahora Israel Se la toca a Macarena Macarena se va con todo, se va para el otro lado Y se estira con todo, Gira Slava Lo atropella Israel, son 3 minutos por lado La tiran las chicas, se va con todo Y ya parece un tanque El tanque de la rosa Se va con todo Casi casi la pierde Israel Se estira Nathalie Manico, recuerden que los arqueros no pueden patear Patea con todo Macarena Casi 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 la Saque de meta a favor del equipo rojo Saque Niko Se la toca a Nathalie Nathalie patea Casi casi se sale Patea Macarena y... Estaba dentro Estaba dentro? Se le pasó por la guacha ¿Qué dice el árbitro? Podemos ver la repetición, Silvia? Porque acá el árbitro es una mazamorra A ver por favor A ver, vamos a ver, vamos a ver la repetición Diana Diana puntera, mentirosa La tiene Niko Diana no se mueve para nada Y está coqueteando con el arquero Ay, Diana pierde el tío con la chata Mira, mira La chata Diana se trataba de convencerla Como en el lugar que se deja hacer gol Como en las giras Ese arquero agarra a totas La chata buena jugando en altura La tiene el arquero Va Israel La toca La tiene la chata Diana Cae la pelota Le cae en la cabeza Alicet Va con dos No la puede tocar Israel Yida Yida tiene ahí la pelotita Entre las piernas Y ahora sí la toma Israel La chata Diana se... Uy, casi la mete Solita Licio en su arco Va la chata Diana Se la toca Carolina Carolina se cae La tiene Niko Niko intenta sacar la pelota Va va Y casi, casi Vete gol Carolina La chata Diana Lo patea en el piso Se está vengando De lo que pasó en provincia La tiene Israel Uy, la para de pecho La para de costilla en realidad Vamos, la tiene Se le pasa por entre las piernas A la chata Diana Va con todo Diana Patea Va Yida Va Yida Va Yida Va Yida Va Yida más conocida como Montaño Nada Mano, mano, mano 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 es penal, señor El árbitro está de adorno Penal a favor del equipo verde Desde el punto Desde el centro, Macarena Desde el centro Desde ahí puede tomar vuelo El vuelo que usted quiera Salga de ahí, Diana Salga de ahí Va Macarena 3, 2, 1 Combate Patea ahí Vaya La tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, chocó con el palo La tiene ahora sí el arquero La arquero la suelta La tiene Yida Se va con todo Yida Patea Fuera Saque de meta a favor del equipo verde Va la bolita para Israel 30 segundos Un ratito, paramos Hay dos pelotas en cancha Hay dos pelotas en cancha Una es Nico y otra es Israel Vamos Saque Beba Saca Israel Vamos La tiene Macarena En ese momento no se han hecho daño Saque lateral A favor del equipo verde Si no me equivoco La pelota chicos La están viendo ahí Por favor Ahí se van a una manita Por el amor de Dios Mañana regresa Angel Ciani Informa también el equipo de producción Príncipe ¿Qué tapa Chupito ahí? La furia señor Entonces creo que debería ser una combia al costado Saca lateral el equipo verde Señor Saca lateral el equipo verde Saca lateral el equipo verde ¿Qué sé si es donde está a su costado señor? Saca lateral Mueva la banca ¿Qué pasa jefe? Vamos ¿Qué pasó? Paquete toque el pito usted Vamos la tiene el arquero La suelta la tiene Gida Se va con todo Gida Patea parece que la tiene Uy se salva va Carolina Patea le toca en la Teresa Por un pelito por un pelito Sí insistiendo Tiempo Tiempo Toque el pito señor Cambio Cambio de cancha Dice que todavía no lo encuentra jefe Cambio de cancha Señor Entra en la cabina de transmisión señor Díaz Todavía no lo encuentra Dice Entra en la cabina de transmisión señor Hay espacio Hay espacio Dice que la sombra mata el fruto Tremenda rigaza que tiene bien Tres Dos Uno Ya Se va con todo el equipo verde Patea Lázaro el portero La tiene Nico Uy le patean La chata Diana se va con todo Lateral A favor del equipo rojo Muy bien Se va con todo Va Diana Patea Intenta Meter un bolsito La tiene el equipo rojo La tiene Israel Vamos Va, 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 va Se resbala Se demora La tiene Israel Va Israel Se va con todo Macarena La saque Ya ahí nomás Ya no Ya está la pelota Tranqui No ¿Por qué son más? Chicos Por favor Silamero Toque el pito Saque de meta Señores Los que no quieren estar acá Por favor No estén Punto Saque de meta Saque de meta Saque de meta A favor del equipo rojo Saque de meta A favor del equipo rojo Saque El árbitro está en adorno acá Señor Totalmente adorno No sirve para nada Señor árbitro Señorita Gol ¡Ey! 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 Lo gracioso es que... Tienes que sacar de meta... ¡Tienes que sacar Nico! ¡Tienes que sacar Nico! ¡No salió! ¡Oye, bote, bote, señor! ¡Saca, saca Nico, saca! Lo gracioso es que ese árbitro vestido de negro no hace nada Y con otra ropa de civil tampoco, ¿eh? ¡La lleva fácil también! ¡La lleva fácil! Y lo peor es que tú estás sudando de lo que estás haciendo acá ¡Está sudando, señor! ¡Está sudando la gota gorda! ¡De los ojos! ¡Mirá de un lado a otro! ¡El ojo cansa! ¡Va Diana! ¡Patea! ¡La tiene Diana! ¡Va Diana! ¡Patea! ¡La tiene Diana! ¡Patea! ¡Patea Macarena! ¡La tiene Diana! ¡La tiene! ¡Se va con todo! ¡Va Macarena! ¡No sé qué hace! ¡Se tira al piso! ¡La tiene Diana! ¡Y dos minutos y medio! ¡Uy! ¡Se le escapa de las manos! ¡Vallidad! ¡Vallidad! ¡Puntera mentirosa! ¡Se le escapa! ¡Se tiene con todo! ¡Va Lisset! ¡La tiene la beba Dreyfus! ¡Se tira con todo! ¡Cómo juega Lisset! ¡No! ¡La conoce! ¡La conoce jefe! ¡Uh! ¡Infracción! ¡Un ratito! ¡Paramos un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta María! ¡Creo! ¡Bodoque! ¡Para Diana! ¡Paga la tarjeta! ¡Señor referido! ¡Tarjeta a María! ¡Quiero que vea la repetición! ¡Cómo! ¡Cómo dice! ¡Ah! ¿Te acuerdas de lo que me hiciste en provincia? ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Puedes retrocedar nuevamente por favor! ¡Señor director jefe! ¡Uh! ¡Directo es directo! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ahí pues! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Ahí!! ¡Ahí está! Ahí too wake effe! ¡Directamente! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Eh! para de pecho Lisette, la conoce Lisette la mueve señor, la mueve se va con todo Natali que ha desaparecido del partido va la chata Diana, espera ahí paradita, en su lado se la toca Carolina, Carolina patea la tiene Diana ahí está en su posición nomás se va a ir a solita gol gol de toro y tenemos una lesionada en el equipo de rojo a ver si podemos ver la repetición hay una persona que fue me parece que ha sido le ha caído, no es lesion es simplemente espuma de la cantidad de rabia que tiene contra Estefano está con rabia está con rabia es que lo que pasa es que la paró el pechito y justo en ese momento esa toma, que golazo donde las arañas te haces unido tremenda delantera, pasó por el medio, se han tardado es que el arco es chiquito pues saca el equipo verde le hacen una guacha a Diana la tiene Carolina Carolina no suena la tiene el arquero el arquero se la toca a Diana Diana de rodillas uuuh saque de meta a favor del equipo rojo rojo saca rojo saca peco se manda como puedo ya se la tira aquí en la cabeza el arquero uuuh tremendo tiro a la tapa del arquero la tira en la chata se estira Nico a los pies de Diana como en provincia Dios santo van esto parece tres estrellas vamos chicos quedan trece doce saque de meta a favor del equipo rojo no se han hecho nada ah no uno a cero a favor del equipo rojo que solo quedan seis cinco cuatro tres dos uno ganan las chiquias del equipo rojo no